No, no, al contrario, no, yo creo que sí es una industria que ahorita está tomada por mujeres, que bueno, pero cada vez está más igual y yo creo que la igualdad lo es todo, digo, no tiene por qué haber más o menos, ya estamos en un punto de la historia donde ya da igual eso, ¿sabes? O sea, ambos son igual de capaces y mientras se pueda trabajar en equipo, da igual el género. Yo soy la idea que cada marca es una personalidad y cada personalidad es una persona atrás y todos somos diferentes, entonces, claro que debe existir rivalidad, pero desde mi punto de vista se tiene que respetar, porque pues cada quien es como es y cada quien va a proponer, ¿no? Entonces, mejor hay que vivir todos felices y ya. Es igual, es igual completamente. Digo, hay diseñadores, hombres que diseñan para mujeres y, o sea, es igual, es lo mismo. Sí, sí, todo se puede. Mi proceso creativo es bien divertido porque me gusta retomar elementos que a mí me divierten muchísimo, porque pues vas a estar hablando de ellos en el próximo año de tu vida, ¿sabes? Y sin parar, entonces trato de siempre retomar fantasías que a mí me causan interés, que me causan este misterio, que yo pueda investigar, que me pueda explayar, o sea, es como una naranja que le pueda sacar todo el jugo del universo. Y así es mi proceso creativo, ¿no? Seleccionar el tema que me va a entusiasmar y deshebrarlo a más no poder y llegar hasta el extremo. Yo creo que es mi pilar más fuerte, o sea, sin ellos no sería lo mismo. Yo recibo todo el apoyo del mundo y yo creo que sí es bien importante, bueno, para mí dentro de mi vida. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí.